¡Gracias! Bueno, primero de todo respecto a las encuestas o los sondeos, yo vuelvo a repetir algo que creo que ya, como hemos tenido ya diferentes citas electorales y siempre hemos venido repitiendo en diferentes ocasiones y es que nosotros siempre hemos sido cautos a la hora de interpretar las encuestas, los sondeos, tanto digamos si son a favor buenos o en contra malos, creo que siempre hay que ser prudente y lo que siempre hemos dicho, ¿no? La verdadera encuesta, como decía José Miguel, pues al final se da en las urnas cuando corresponde y además teniendo en cuenta, bueno, cómo fueron aquellas últimas encuestas, pues yo creo que a todos nos hace ser quizá incluso aún más cautos y más prudentes a la hora de decir que son definitivas. Además de esto, bueno, yo no sé si, como decía Fernando, van a tener implicaciones a la hora de negociar o no, o en un posible gobierno, pero lo que sí que parece que está claro o lo que yo creo que no puede ser y se está poniendo de manifiesto, es que un partido esté pensando en si va a dar su voto o no va a dar su voto a una investidura o incluso esté pensando en si toma o no toma la iniciativa para formar gobierno dependiendo del color o de los resultados o de si son buenos o son malos, en este caso en el país vasco o en Galicia. Evidentemente creo que con esto los que nos estén viendo saben a qué me estoy refiriendo, me estoy refiriendo al Partido Popular y al Partido Socialista, que parece que estos últimos días están más en estas campañas que preocupados en ver qué pasa con nuestro gobierno. Entonces, bueno, yo insisto, no sé si influirá o no influirá, pero desde luego que en estos momentos hay algunos que están esperando a ver qué es lo que sucede y esto se está poniendo de manifiesto y creo que esto no puede ser, que estamos diciendo que necesitamos un gobierno cuanto antes y los que tienen que tomar la iniciativa, uno porque es el que más votos tiene o el otro si es que piensa tomar la iniciativa, aquí hace ya unos días o unas semanas que no sabemos absolutamente nada de lo que está sucediendo. Bueno, efectivamente las encuestas parecen ser claras, pero como bien todos sabemos las encuestas fallan, hay un más o menos 3% que sabemos que bailan y si encima al que encuestan no dice la verdad, pues nunca se puede saber. Entonces la encuesta real es la que va a haber a partir de las 8 de la noche con el recuento de votos. Esa va a ser la encuesta de verdad. Y sí, sí, va a influir mucho, va a influir mucho. Va a influir de tal manera que el Partido Socialista, por ejemplo, tiene ejecutiva el lunes. Ojo, que eso la gente, no somos tontos. La tenemos siempre los lunes. Ya, ya, ya. No porque haya elecciones el día 25. Pero por algo, por algo, por algo. No siempre. Va a ser más larga. Claro, más larga. Y los varones y tal, y todo lo que estamos oyendo, y bien. Y el partido, todos los partidos, tanto Ciudadanos como esos, pues claro que van a hacer una valoración y Podemos de esas elecciones, porque son regiones de España muy significativas, tanto una como otra. Unas por el tema del independentismo y otras no tanto por él, pero también, y que son, pues, características. Que no tienen el valor de Andalucía en cuanto a, pues sí, de acuerdo, no las tienen. O de otra, de Madrid, o de, de acuerdo, pero tienen mucho que decir. Y de ahí la gente va a decir, como bien tú has dicho, los inteligentes que son la gente, cuando se levante, va a saber a quién tiene que castigar y a quién no. Porque en las elecciones, además de premiar, se castiga. No sé si lo sabéis. Porque a mí me parece muy bien que el señor Rajoy sea un tarambana, según parece, porque nadie le quiere y nadie tal. Pero no nos damos cuenta que ese señor se ha presentado y le han votado 8 millones de españoles que están de acuerdo con su política. Lo que os guste o no os guste. No, es que parece que no hacemos, que no hacemos... Es una forma de interpretar, hay otras muchas. Claro, entonces, lo que está claro es que el ciudadano habla, y habla como habla, como valora. Y ha hablado dando la mayoría del Parlamento a otras fuerzas que no son Mariano Rajoy. Echando los votitos, los votitos. Pero los que están dando a Rajoy, los que no dan los votos a Rajoy son todos. Pues están creciendo. Entonces, vaya vosotros, valorarlo, porque lo tenéis que valorar y actuar en consecuencia. Los únicos que han podido darse un batacazo son los partidos que llevan muchos años aquí, el bipartidismo. Eso está claro. Esos son los que se han llevado batacazos, por un lado y por otro. Pues eso es que tomen las consecuencias, que tomen nota y que actúen en consecuencia, dicho. Punto, punto. A mí lo de los demás me da igual. Bueno, coincido que evidentemente todos los partidos harán una valoración de los resultados del 26, pero porque después de unas elecciones uno hace la valoración de los resultados. Y también para ver en qué se falla o en qué se acierta, en fin. Pero eso no tiene que ver directamente con el otro gran aspecto que tenemos, que es la formación de gobierno. Es evidente que, por lo menos los dos grandes partidos, que son además los que se están pasando la pelota ahora o los que la tienen en su tejado ahora para formar un gobierno, han decidido darle al botón del pause hasta que lleguemos al día 26, cada uno por lo que sea o en función de los posibles pactos posteriores. Estamos hablando de las autonómicas, no de las generales. Sí, pero las autonómicas se presentan, sobre todo en el País Vasco, un partido que tiene cinco votos. Estamos hablando de un cero. Cinco votos que probablemente quiera mercadear con ellos. Es muy posible. O quizás sea otra la lectura, sea la lectura de me doy un batacazo, no me lo doy, entonces sea un tema de equilibrio de fuerzas entre otros partidos. En fin, bueno, buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo que es una irresponsabilidad es que se haya dado a ese pause, porque yo creo que España no está para esperar ni una semana más, ni un mes más, ni un año más para tener un gobierno. Y darle al pause, porque a ver qué pasa en estas elecciones, a ver cómo nos podemos mover y a ver qué podemos sacar, a mí me parece una verdadera irresponsabilidad. En cuanto a las encuestas, es verdad, no somos pitoninos, no lo voy a valorar, porque ahí están. A veces fallan, otras no. Sobre todo hay un problema con las encuestas, que debido a nuestra legislación, tienen que dejar de hacerse, excepto las de Andorra. Mucho tiempo antes, y todos los que llevamos unas cuantas campañas políticas, yo llevo un año y medio en política, pero ya, vamos, es un periodo electoral tremendo, no estoy en campaña perpetua de la de un año y medio, y sabemos que dos días se puede cambiar todo. Entonces, claro, tener que dejar las de hacer cinco días antes, pues en fin. O sea, que más que hay que fallar, también, aparte de fallar o cocinarse, o que mintamos, porque a mí me decía un señor mayor el otro día, dice él, hija, cuando te llaman para hacerte una encuesta, tienes que decir, el que no quieres que salga, a ese dices que votas. Y bueno, me parece, no entiendo sociológicamente por qué, pero bueno, en fin. Hay gente que piensa así, y no aseguro que este señor no era el único. Entonces, en fin, tiene el valor que tiene. Y sobre eso, lo que se pueden ver son tendencias y actuar en consecuencia, sobre todo esa última semana, que es ver dónde hay que apretar, en qué se ha fallado y en qué no. Pero desde luego, veremos el día 26, y como muchos nos tememos, se estaba esperando a ver qué pasaba para mover la siguiente ficha. Pero mientras, espero también que los españoles tengan en cuenta que estamos haciendo un impasse de muchas semanas, en semanas se pueden hacer muchas cosas, también podemos tener muchos problemas, de hecho los vamos a tener, por parar estas semanas, y que tengan en cuenta que eso también les puede repercutir, el haber dado al pause, y quizá no sea gratis. A ver, pause. Yo creo que era una ferviente, yo tenía mucha fe en las encuestas hasta las últimas, entonces yo ya está, ni siquiera me la he mirado, solamente he visto los resultados, no te has metido a ver si hay mucha menos cocina, y sobre todo un dato que a mí me parece importantísimo, que es saber cuál es la abstención o cuál es el dato del no sabe, no contesta, no tengo todavía el dato. Los indecisos, que es una figura que a mí me encanta. Ese es el básico, y ese yo creo que es realmente el que ha roto las encuestas de las otras veces. Suena a los intocables de Leones, los indecisos. Pues esta gente yo creo que son los indecisos los que las otras veces han roto totalmente las encuestas de todo el mundo. Pero bueno, también es verdad que no es lo mismo en unas elecciones generales que en unas elecciones autonómicas. Ahí sí que hay coincidimiento con la gente que sabe perfectamente lo de las papeletas, donde las mete, actúa de una manera muy distinta. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no tengo ni idea de qué va a pasar, pero según las encuestas, algunos pueden pasar a ser cuarta fuerza. Entonces sí que pueden cambiar muchas cosas a partir del lunes, porque algunos pueden llegar a ser cuarta fuerza, pero es que hay otros partidos que pueden incluso sobrepasarles. Entonces yo creo que, y por eso precisamente, porque sabemos que lo que puede pasar tanto en el País Vasco como en Galicia, sí que luego después puede tener cierta influencia en lo que pasa internamente en los partidos políticos a nivel nacional, es porque todos se están volcando, especialmente el Partido Socialista. Yo a Pedro Sánchez habíacía muchísimo tiempo que no le veía tan activo en una campaña electoral, pero en mucho tiempo. Yo creo que ni en la suya propia estaba tanto como ha estado en las gallegas y en las vascas. ¿Importante qué es lo que va a pasar en las del País Vasco? Pues ver qué es lo que va a hacer el PNV. Porque a mí me resulta muy interesante, Urcullu las declaraciones que hizo el otro día, en un periódico diciendo que eso de las imágenes del independentismo lo resultaban muy antiguas. Bueno, pues a mí me parece interesante poder escuchar que a lo mejor están planteando un nacionalismo no independentista. No sé qué es lo que van a hacer y no sé si se van a tener que apoyar finalmente de algún partido ni de cuál se van a apoyar ni cómo van a ser sus futuros tractos, que por supuesto no serán definitivos, pero sí que tienen su cosa a nivel nacional. Y efectivamente con lo de que es muy triste que estemos esperando a que vengan unas elecciones autonómicas para ver si algunos cambian el voto. Pero también he de decir que nosotros tenemos muy claro el voto desde el primer momento. Nosotros hemos pedido que estos tres partidos nos pusiéramos de acuerdo desde el principio y formásemos gobierno. Desde el principio. Y lo dijo el premio presidente del gobierno, no ahora, sino en las primeras elecciones que fueron en diciembre. Ahora dentro de cuatro días, hace un año. Luego los que van a cambiar su voto, si es que le cambian, no es precisamente el Partido Popular, sino a lo mejor si se produjera esa abstención posible sería el Partido Socialista, que va a tener su ejecutiva como todos los lunes. No sé si la tienen todos los lunes, pero es verdad que las palabras de algunas personas a nivel autonómico, ya termino, las palabras que están diciéndose por parte de algunos líderes socialistas, no tienen nada que ver a las habituales reuniones. Se está abriendo un melón muy distinto. Y claro, es que es muy duro lo que va a pasar. Es que tenemos la opción de ir a votar un año después y por tercera vez. Porque una persona en concreto, y esto yo creo que vamos a estar de acuerdo mucho, porque una persona en concreto, con nombres y apellidos, ha decidido no, y no, y no, y 200.000 veces no, incluso con que su propio partido no esté tan a gusto con esa decisión. Claro, es que aquí te toca esfuerzo inmediatamente. Aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a ver. Que no iba a dar desierto. Sí, 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 iba a dar mucha desierto. No estamos hablando de las elecciones en el País Vasco y en Galicia. Por cierto, Claudia, cuando hablabas de que algún partido ya pasara a ser cuarta fuerza, ¿a qué te referías? Bueno, en el País Vasco estaban saliendo las encuestas al Partido Socialista como cuarta fuerza. Y a Pepe en quinta. Sí, bueno, pero es que nosotros en el País Vasco nunca hemos tenido... Yo creo que hay un componente que evidentemente tenemos que tratar y es que el Partido Nacionalista Vasco, fundamentalmente, porque lo de Galicia, yo estoy convencido que no va a afectar. Además, en Galicia, lo que dicen las encuestas es que va a haber poco movimiento. Yo creo que puede haber alguna sorpresa que sale el domingo por la noche, pero bueno. Pero no va a afectar a nivel nacional. Y digo esto porque en el País Vasco, en la selección del País Vasco, hay un componente que es importante y es que el Partido Nacionalista Vasco tiene cinco diputados en Madrid. Y el Partido Popular, ahora mismo, con el acuerdo con Ciudadanos, está a seis de la mayoría absoluta. A seis. O sea que, como dicen por ahí... ...de blanco y ensopado. Decía antes, a micrófono cerrado, cuando los anuncios, que a mí me sorprendió mucho cuando hubo el adelanto electoral en el País Vasco, porque fue Orcullo el primero que adelantó las elecciones al día 25 de septiembre. Luego ya Feijóo se subió también a ese carro y las puso el mismo día. Pero quien adelantó las elecciones que no tocaban, si no recuerdo mal, hasta finales de octubre, fue Orcullo. ¿Por qué? Para mercadear, posiblemente. Aquí nadie lo explica. Nadie dice nada. Bueno, pues yo creo... Yo creo que sí que va a tener su importancia. ¿Que exista un acuerdo previo? Creo que no existe ningún acuerdo previo entre el PNV y el Partido Popular para esa situación posterior. Pero si lo hubiera, tampoco sería extraño. Tampoco sería extraño. ¿Que lo pueda haber después? Pues puede ser. Puede ser. Pero eso lo sabremos a partir del próximo lunes, del día 26. Lo que no estoy de acuerdo es con lo que decías de que aquí el Partido Socialista y el Partido Popular han apretado el botón del Pausel. Yo creo que no. Yo creo que precisamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros seguimos manteniendo una posición muy clara y es que no vamos a favorecer un gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy en este país, pero por una razón muy sencilla y no es una cuestión ni de cabezonería, ni de que nos neguemos, ni de que no queramos cambiar el voto. No, no, no. Es que el Partido Socialista es alternativa de gobierno al Partido Popular y no podemos apoyar a alguien que queremos que no sea gobierno en este país. Esa es la realidad. Se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Se puede decir, bueno, pues entonces... No, no, perdón. Perdón. Es que hay otros grupos políticos y antes también comentábamos el dato de que han apoyado al Partido Popular. Una alternativa cuando tenéis el no de Podemos. Que no, que no, que no. Es que esa no es la cuestión. Es que en el mes de marzo en el mes de marzo el Partido Socialista se presentó a una sesión de investidurado cuando el señor Rajoy no quiso presentarse. Porque no tenía apoyo suficiente porque alguien no se va a querer presentar. Y el Partido Popular y Podemos en ese caso votaron en contra. Y eso es una realidad en la que... Oye, que es muy respetable. Que es muy respetable. Se puede estar de acuerdo o no está de acuerdo. Pero fue lo que ocurrió. Y ahora resulta que Mariano Rajoy no es el presidente del gobierno de España porque Pedro Sánchez no quiere. Hombre, eso es... Yo creo que es simplificar mucho las cosas. Porque no podemos... Una investidura con 170 diputados... El Partido Socialista no puede votar a Mariano Rajoy como presidente de este país. No lo da y cuenta que durante cuatro años el Partido Popular ha ejercido la maza de la mayoría absoluta contra todos y ni una sola propuesta ni una sola enmienda a los presupuestos generales del Estado con una cantidad de recortes a los ciudadanos que peor lo estaban pasando en este país que queremos revertir. Y el Partido Popular ha dicho sí, sí, nosotros estamos de acuerdo, estamos dispuestos a hablar con el Partido Socialista de la política europea, de la lucha contra el terrorismo, de las cuestiones de defensa, pero de la reforma laboral, nada. De la ley Mordaza, nada. De la LOMCE, nada. En definitiva, ¿de qué nos vamos a poner nosotros de acuerdo y cómo vamos a favorecer un gobierno de la derecha de este país con el señor Rajoy a la cabeza que además, cada día, cada día que nos levantamos, nada más que hay que ver las portadas de los periódicos de este país, de lo que está ocurriendo con el Partido Popular? Hay 100 cosas en las que os ponéis de acuerdo. De todas maneras, hay solamente un punto que quiero decir. Sois alternativa de gobierno al PSOE, al Partido Popular. Yo creo que, no, no, escuchen un momento, yo creo que todos los partidos que nos presentamos a las generales somos alternativas de gobierno. Todos, no solamente está entre dos. Pero la segunda fuerza política de este país es el Partido Socialista. Quiero hacer un poquito de historia muy reciente, desde diciembre. A ver, en diciembre, efectivamente, el Partido Popular, que dice que quería un acuerdo a tres, se retiró de la jugada y no quiso presentarse. Se presentó, déjame terminar, se presentó entonces el señor Pedro Sánchez. Nosotros hicimos un acuerdo con él, que al que queríamos sumar al Partido Popular, pero entonces el Partido Popular no podía votar, decía que no, porque no votaba y le daba un no a Pedro Sánchez porque el candidato era del Partido Socialista. Se bloquea. Repetimos las elecciones. Estamos en las mismas. Esta vez el señor Rajoy sí que se presenta. Entonces el Partido Socialista, cuando le hemos demostrado que además se puede pactar básicamente lo mismo, el que dice que no porque es el Partido Popular. Entonces, si ustedes no se mueven, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular y dejan de bloquearse mutuamente, aquí vamos a estar. Podemos repetir terceras, cuartas, quintas, sextas, hasta que haya una revolución o que la gente nadie vaya a votar, que es lo que vamos a provocar. consiguió mayoría para la mesa del Congreso de los Diputados y puso a la señora Pastor de Presidenta del Congreso. Por el mismo acuerdo que conseguimos con Parapan para Pachi López de la primera, por favor, en absoluto. Hicimos esa mesa de reunión. Además, le recuerdo que cuando fue Pachi López presidente de la mesa, ese acuerdo le hicimos nosotros y estaba en una sala el Partido Popular y en otra sala... Y en otra sala... Y en otra sala... Si digo algo incierto o incierto me lo dice, no pasa nada. Había una sala con la que había un grupo de negociadores del Partido Popular y en otra sala un grupo de negociadores del Partido Socialista y nuestro diputado Miguel Gutiérrez yendo de un sitio para otro para conseguir un acuerdo de la mesa y conseguimos un acuerdo y fue Pachi López. En la segunda, después de las segundas elecciones quisimos hacer lo mismo pero el PSOE dijo no, 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 no. Cerramos la puerta y ni siquiera se puso en otra sala. Creo que te equivocas. Creo que te equivocas y bastante. Acuerdos. Yo creo que los españoles han dejado muy claro que lo que quieren es que haya acuerdos. Es clarísimo que quieren que haya acuerdos. A lo mejor a algunos les parece que eso es veletismo, juego de cintura pero lo que dicen los españoles es lo que han dicho. Nuestros principios están en esas 100 propuestas comunes. Apoyar, por ejemplo, la investidura de Mariano Rajoy que representa la corrupción en este país. Ha demostrado la corrupción se aplica a todo incluso a Podemos que acaba de nacer. ¿Así? ¿En qué? Bueno, le puedo dar nombres de Monedero, Errejón, en fin, Nepotismo, Ayuntamiento, Ayuntamiento de Madrid. ¿A cuáles de las sentencias que están archivadas te refieres? ¿A cuál? No, nuestra justicia es un poco lenta pero ya les llegará. Nosotros habéis apoyado la investidura de una persona que ha dirigido la corrupción en este país. En todo caso, ya terminó brevísimamente. Hemos demostrado que hay un espacio común. Hemos demostrado que si nos podemos poner de acuerdo. Pues vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que quieren? Además, lo que están demandando por dos veces lo han demandado lo mismo los españoles. Mira, hubo una investidura con un presidente. Puede pasar esta mesa ya, ¿no? Yo solamente voy a dar una frase. 170 diputados yo creo que es un apoyo suficientemente amplio. De hecho, ha habido personas que han llegado a ser presidentes de gobierno como fue Zapatero en la primera legislatura con menos diputados que le votaban a favor como para que el pacto y además los votos tuviera legitimidad suficiente como para que algunos se replantearan en lo que... Tienen que hablar más gente, por favor. Fernando, María y José Luis y acabamos. Está claro que 170 son muchos pero 180 son más. Totalmente. Claro. Ese es el problema. 150 que son todos. Efectivamente. Ese es el problema. Claro. a ver, porque está muy claro que la situación... Yo es que realmente cuando cualquiera pone la tele y entonces pues solamente escuchamos Pedro Sánchez es un antipatriota es un antiespañol no llega al nivel de comeniños de Pablo Iglesias pero está muy cerca y sin embargo a esa persona se le está pidiendo que apoye a un gobierno apoyar no votando que es lo que realmente debería votar. Entonces yo creo que esta situación de bloqueo pues necesita una situación de desbloqueo y entonces bueno pues yo realmente hace falta un gobierno de desbloqueo no un gobierno de cuatro años que no haya alternativa y cambio no un gobierno un gobierno pues que sepa cambio y progreso perdón un gobierno para algo no un gobierno para que continúen las cosas como están gobierno que haga reforma que reforme la legislación laboral por ejemplo para que no tengamos la situación que tenemos un gobierno que pueda decirle a Bruselas de qué manera vamos a pagar lo que nos dicen que les debemos sin que eso suponga más sufrimiento para la mayoría de la gente hace falta un gobierno que haga una reforma de la ley electoral de manera que pero no en el sentido que se está planteando ahora de que con un 30% de votos se tenga un 50% de diputados sino para hacerla realmente más proporcional y eso se puede hacer también desde un gobierno que desbloquee la situación y que una vez que la situación esté desbloqueada un gobierno que luche contra la situación de pobreza y de ese gobierno que es el que debería de estar hablándose sobre esas medidas en concreto un gobierno para algo que tenga una acción de gobierno que no sería de los cuatro años y que una vez que se hayan hecho esas reformas y se haya limpiado la casa como realmente se merece pues podamos ir a unas elecciones de verdad con unas reglas de juego que permitan realmente determinar una mayoría que pueda llevar un gobierno a largo plazo esa es la situación la única situación posible me estás diciendo que estas dos elecciones que nos hemos comido son de mentirijilla y las terceras y las cuartas mientras la situación sea la que hay mientras el sistema electoral sea el que es que nos queda muy poquito tiempo que no hay personas por hablar con el mismo sistema electoral a ver que tengo la presión de José Luis que luego le toca a él no es fácil de gestionar no bueno solo insistir en dos cosas y que yo creo que también nos hemos ido un poco con las encuestas y en fin exactamente apoyando en algunas cosas que decía Fernando pues el país vasco y Galicia yo creo que también se merecen un gobierno que cambie ciertas políticas que han llevado a este ese bueno pues a que injustas y a que de austeridad y de corrupción en Galicia por ejemplo y bueno veremos a ver qué pasa el domingo como hemos dicho como hemos dicho entonces bueno simplemente insistir al margen de que yo creo que se merecen que son dos comunidades como cualquier otra que también merecen cambios y que se trabaje para la gente vuelvo a decir hay dos grandes partidos uno que parece que hace unas semanas como es el Partido Popular si no había un gobierno esto era el caos y venía aquí bueno el fin del mundo y ahora está en Galicia tranquilamente haciendo su campaña totalmente respetable pero bastante contradictorio alguien que pretende ser el presidente del gobierno y el Partido Socialista que deja claro que no piensa modificar su voto aunque parece que está esperando también a ver qué sucede después de estas elecciones pero tampoco dice qué es lo que va a hacer pero se ofrece como alternativa de gobierno yo creo que estaría bien que ya nos digan qué es lo que van a hacer José Luis 30 segundos bueno pues yo muy rápido simplemente decirle señores como dije la otra vez que nos comeremos el turrón en las urnas porque aquí los señores políticos ya ven ustedes la la flema que tienen flema inglesa nos generalizan bueno pues José Luis Gajón muchas gracias Ordena Miguel muchas gracias Claudio y Alonso muchas gracias José Miguel Camacho muchas gracias Fernando Amo gracias María Díaz muchas gracias nos vemos la semana que viene con más asuntos con más temas hablaremos por supuesto del resultado de las elecciones gallegas y vascas y de lo que suceda a partir de ese momento más todo lo que vaya surgiendo a lo largo de los próximos días sean lo más felices que puedan hasta la semana que viene ¡Gracias!